Hola amiguito, feliz jueves, claro que sí, y hoy vamos a meditar el santo evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 27 al 38 y bueno, te invito a que lo leas con papi y mami porque está un poquito largo y tiene mucha enseñanza yo te voy a decir acerca del principio, en el principio del santo evangelio Jesús dijo, yo les digo a ustedes que me escuchan amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que los maldicen y rueguen por los que los difaman y como puede ser amiguito, como yo puedo amar a una persona que me hace mal, quiero que te fijes bien no solamente es pues el hecho de que Dios quiere que amemos a todos, también Dios quiere que amemos incluso a los que nos hacen mal eso no quiere decir que entonces voy a dejarme que todo mundo me haga mal, no, lo que quiere Dios es que no tengamos ningún mal sentimiento en nuestro corazón, por ejemplo, si en tu escuela, ya sé que ahorita no vas, pero si en tu escuela hay alguien que te está perjudicando que te cuenta chistes, que no te deja en paz, pues bueno, no debes de tenerle odio, pero debes de decirle a papi y a mami para que entonces hablen con el maestro y hablen con el niño o con los papás del niño para que ya no te siga molestando eso quiere decir pues que no tampoco tienen derecho a molestarte, pero lo que quiere decir Jesús es que no sientas coraje hacia él, sino que busques la forma de arreglar las cosas para evitar que haya más problemas así es, hay que amar a todos como nos dice Jesús en este evangelio te invito a que lo leas con papi y con mami y con ellos o con tus familiares cercanos y con ellos lo vuelvas a meditar, a analizar Dios te bendiga, ánimo, saludos, feliz jueves, bendiciones